Hola a todas mi gente hermosa, somos Karina y Ricardo y estamos haciendo este videito para invitarlos porque ya falta muy poco Para Aventura Dance Cruise Cuba, vamos a ir primera vez, vamos a pasarla increíble, así que no se lo pueden perder, estamos muy emocionados Mucha fiesta, workshop, show, party, así que nos vemos muy prontito, Aventura ¡Suscríbete al canal!